¿Qué es la gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un capítulo más de PES 2021 Y bueno, nos han regalado cositas de San Paulo por llegar a su aniversario Vamos a ver, llegaron las novedades de Real Madrid Los Pancho y los Pots Y esto es Club Selection de San Paulo Y te vamos a ver que está en una Dani, ese es Dani Dali, 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 dali Na, creative Una bola dorada, tío Vamos a ver el último Qué bueno un che Este me También me tocó el bolero Bueno, bueno Bueno, eso sería todo por hoy Nos vemos en otro día Chao, chao, cuídense Y les voy a presentar aquí los Los que salieron, no hay día Listo, nos vemos en la próxima Chao, chao